Acurican, ducacurican, acurican, 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 ducacurican, acurican, ducacurican. Ay, canamas, camandonga, que tiene mi cocotín, mi neguito chiquitín, acuricuricandonga. E pese que le ponga su chupón y su sonaja, me, 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 buena laja, pepita de tamarindo, duéimase mi nego lindo, me, 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 ja, ja, ja. Su mare no vino ayer, su mamá se fue ante anoche, dicen que subió en un coche, pero tiene que volver. Su mare es buena mujer, a veces medio marraja. Yo no sé si no su traja, pero si resulta cierto, mejor tú no estés despierto, me, 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 ja, ja, ja. Mi cocotín, mi cocotín, mi coquito, si hay frío, ¿por qué tú quemas? Con tu ojo abierto no duemas, ¿por qué estás quieto, neguito? Mi hija, me nego bonito, ¿por qué tu cabeza baja? ¿Qué le suleche con mi aja? ¿Qué le juega con lo michi? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pichi? ¿Me, me, me, me? Ja, 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 ja. Ay, canama, camandonga, ¿qué tiene mi cocotín? Mi neguito chiquitín, acuricuricandonga. Especies que le ponga, que le ponga su mostaja, me, 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 me hay en su caja, pepita de tamarindo. Duemas de mi nego lindo. Me, 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 ja, ja, ja.